Muy buenas tardes, bueno, antes de proseguir, quiero presentar a quien nos faltó por aquí, pero que no es menos importante, al contrario, que siempre encabeza su lucha, en este estado y de las diferentes comisiones en donde está aquí nuestra compañera Mara Espinosa, para que les pida un aplauso, por favor. Y bueno, como estamos viendo, pues hay mucha participación, y también celebramos que muchos de los compañeros diputados federales tengan este interés en participar en este foro, por lo que les platico y les informo a mis compañeros que en vez de tener hasta por cinco minutos, vamos a tener hasta por tres minutos, para que traten de ser lo más breves posible, porque si bien ha sido un foro bastante nutrido, no queremos tampoco cansarlos, y agradecerles nuevamente su presencia, y agradecerles nuevamente al Frente por la familia, y agradecerles su invitación en este foro tan importante, y felicitarlos por la convocatoria.